Bienvenido Tiznados, soy yo otra vez LuisWayne97 y el día de hoy te traigo el video de cómo puedes conseguir todos los parloteos de Elden Ring. Vamos a conseguir hasta 8 de ellos que están esparcidos en las tierras intermedias, así que vamos a ello. El primero de ellos sería el parloteo de Ola, que vamos a poder encontrar en las catacumbas de Pierraudo, que estarían muy cerca del castillo de Velo Tormentoso, así que lo único que tienes que hacer es llegar a estas catacumbas y seguir el camino que te dejo a continuación, hasta que encontremos dos trampas de fuego. Ya que encontremos estas dos trampas vamos a tenerlas que desactivar, ya sean con flechas o con el grillete de Margit, que sería la forma más sencilla de hacerlo. Ya que podamos desactivar las dos trampas, lo único que tenemos que hacer es seguir hasta el final del pasillo donde veremos un objeto, ya que podamos llegar a él, encontraremos el primer parloteo. El segundo de estos sería el parloteo de gracias, que vamos a poder encontrar en las catacumbas de la tumba subterránea, muy cerca del terra árbol menor de la península del llanto. Ya que lleguemos a estas catacumbas nuevamente tienes que seguir el camino que te dejo a continuación, para que puedas llegar al parloteo. No te preocupes, en cada uno de ellos te dejaré el camino completo para que no te pierdas. Nuevamente aquí vamos a encontrar una trampa de fuego que vamos a tener que desactivar. Si te preguntas cómo puedes conseguir el grillete de Margit, te lo estaría vendiendo parches. Ya que podamos llegar a esto, vamos a ver un cadáver a la derecha y este contendrá el parloteo de gracias. El siguiente en nuestra lista sería el de ayuda por favor, que lo vamos a encontrar en las catacumbas del empalador. Nuevamente vas a tener que seguir este pequeño camino. Todo es muy tranquilo, ya que estas catacumbas son muy sencillas, así que no vas a tener ningún problema en conseguirlos. Aquí vamos a encontrar una trampa de pinchos que vamos a tener que sortear para que cuando ella suba, nosotros podamos colarnos por debajo hasta llegar a esta sala, donde encontraremos el parloteo de ayuda por favor. El siguiente en nuestra lista sería el de disculpas, que vamos a poder encontrar en las catacumbas desagradables. Ahora vas a tener que sortear esta catacumba llena de semi-humanos para que puedas llegar a este parloteo, así que no te preocupes, acaba con estos fáciles enemigos y sigue el camino. Ya que llegues aquí, ¿qué sería la palanca que va a abrir? Pues bueno, la puerta lo único que tienes que hacer es rodear por arriba para que encontremos el otro parloteo. Como ves no hay pierde y además te he dicho cómo puedes completar esta catacumba de manera sencilla. El siguiente de los parloteos sería el de maravilloso, que vamos a encontrar en las catacumbas del fondo del acantilado en Liurna. Esta va a ser muy sencilla, ya que lo único que tendrías que hacer es entrar a esta catacumba y después seguir por el elevador que está justamente enfrente. Y ya que logres ver la estatua con la que abrimos el portón del jefe, lo único que tendremos que hacer seguir por estas escaleras y tirarnos hacia la izquierda. Después solamente vamos a rodear con cuidado ya que podemos encontrar dos enemigos algo molestos y justamente en la luz que verás a continuación podrás encontrar este parloteo. Ten cuidado ya que verás que son muy molestos y en esa ocasión hasta a mí me mataron. Nuestro siguiente parloteo sería el de hagámoslo, que vamos a poderlo encontrar en la tumba del héroe canonizado en la meseta de Altus. Una catacumba algo difícil, ya que sería una de las tumbas sagradas, las cuales son catacumbas muy largas. En esta vamos a tener enemigos ennegrecidos o ensombrecidos, que no les vamos a poder hacer daño hasta que los llevemos a una luz especial. Así que en esta catacumba lo que tienes que hacer es seguir este camino hasta que lleguemos a este lugar donde se puede romper el piso y después vas a seguir por la sala llena de trampas. En este momento vas a llegar hasta el final de este pasillo y doblarás hacia la derecha, donde encontrarás unas escaleras. Vamos a subir por estas escaleras y nuevamente vamos a doblar hacia la derecha. En ese lugar vamos a encontrar pues un puentecito, lo vamos a cruzar y encontraríamos un jefe ensombrecido, no importa que pelees con él o no. Vamos a encontrar nuestro parloteo en el cadáver de aquí. Nuestro siguiente parloteo sería el de mi amor, que vamos a poderlo encontrar en la copa del santo árbol o del árbol hierático, al que vamos a poder entrar desde Ordina la ciudad litúrgica en el campo de nieve consagrado. Saliendo desde ese punto de gracia solamente tienes que hacer un pequeño parkour desde estas ramas para que encuentres este cadáver sobre unos hongos en el cual encontrarás el parloteo y el último de ellos sería el de Eres una belleza, que además nos va a estar ayudando en la quest de Bok, que te dejo arriba. A este tendremos que ir a la aldea del ermitaño y solamente entrando daremos una pequeña vuelta y a la izquierda de esta casa encontraremos un cadáver con este parloteo. Si el video te ha ayudado, si el video te ha gustado, regálame un like y una suscripción. Este ha sido LuisWayne97, nos vemos.